y bienvenidos a otro vídeo más de molcajete oaxaqueño el día de hoy les traigo una receta riquísima es un platillo típico de acá de oaxaca hoy les voy a cocinar unas ricas y deliciosas enchiladas rojas de coloradito acá tengo tengo este tomate un medio kilo de tomate tengo tazajo enchilada pero nada más vamos a utilizar tazajo una cebolla para decorar nuestro plato quesito y el coloradito un cuarto y también acá tengo tortillas que hace rato las hice pero están fríguitas pero no importa y ahora nos vamos a la estufa ya tengo una ollita con agua hirviendo y vamos a poner los tomates porque como el mole ya tiene todas las especies nada más le vamos a poner tomate caldo de pollo y listo sale muy rápido amigas unas enchiladas oaxaqueñas y de este lado tengo caldito de pollo ya para nuestro coloradito rico y regresamos lo dejamos unos 10 minutitos y regresamos y así quedó nuestros tomatitos ya ya le voy a apagar ya están bien cocidos para licuarlos y regresamos con la cazuela ya bien caliente vamos a moler nuestros tomates ya están listos nuestra cazuela también ya está caliente yo le puse como 10 tomatitos porque son pequeñitos para un cuarto de coloradito vamos a poner un poquito de agüita y vamos a licuar este va a salir un rico almuerzo esto es un platillo típico de acá de oaxaca cuando vayan a oaxaca vayan al mercado y pidan sus enchiladas riquísimas y y Ya estuvo amigas Ahora le vamos a poner un poquito de aceite Un poquito porque el mole ya tiene grasita Ya está bien caliente Vamos a hacer un almuerzo riquísimo amigas Sabrosísimo para chuparse los dedos Ahora sí, ahí va La vamos a acompañar con tazajo Riquísimo Vamos a revolver Le vamos a poner un poquito de sal Y cuando empiece a hervir le agregamos lo que es el coloradito Y así Y ahorita ya regresamos Listo nuestro tomate Ya está hirviendo Llegó el momento de agregarle lo que es el coloradito Lo vamos a revolver muy bien Este mole está muy rico Es coloradito Este coloradito lo preparan en sachila Muy rico Aquí nos quedamos revolviéndolo Y ya regresamos Y ahorita les muestro cómo quedó Quedó amigas Ya se deshizo todo el molito Todavía tiene aquí un poquito Pero ya le vamos a agregar caldo Caldo de pollo Rico Como esto es para enchiladas No necesita quedar tan espeso Un poquito Aguadito un poquito Para enchiladas Fácil y rápido Si quieren preparar un almuerzo Una comida Del mole que tengan No importa Así lo dejamos acá Cuando empiece a hervir Ya lo checamos Y ya empezamos a hacer nuestras enchiladas Regresamos Y les muestro cómo va nuestro coloradito Va hirviendo Y huele riquísimo Y sabe muy rico Mmm Riquísimo Ya en un momento vamos a servir Nuestro rico Platillo típico de Oaxaca Y ahora vamos a cortar nuestra cebolla Para decorar nuestro plato Aquí en rebanaditas Que ya va a estar en un momento Nuestras ricas enchiladas Con tazajo Y así nada más con esto Y regresamos en un momento Y así va quedando nuestro mole Riquísimo Riquísimo En un momento ya preparamos nuestro platillo Saluditos a todos mis suscriptores Suscriptores que ven mis recetas Mi canal Gracias Por seguir mi canal Muchísimas gracias Por sus bonitos comentarios Gracias Nuestro coloradito ya se coció Ya estuvo amigas Quedó riquísimo Riquísimo Ahora vamos a empezar a preparar nuestras enchiladas En un momentito Ahora vamos a cortar nuestro tazajo Para que lo vayamos asando a la planchita Este tazajo está fresquecito También tenemos sesina También tenemos sesina También tenemos sesina enchilada Pero esta la vamos a ocupar para otro video más Vámonos a la plancha Ya está bien caliente Amigas Para poner nuestro rico tazajo Para que esté bien asadito Ya vamos a preparar nuestras enchiladas Saluditos a todos Abrazos y muchas bendiciones A cada uno de ustedes Regresamos Vamos a dar la vuelta A nuestro tazajo Y así vamos Va a quedar riquísimo este tazajo Así amigas Ya vamos a empezar a hacer A preparar nuestras ricas enchiladitas Así la vamos a hacer Así Lo vamos a poner acá Vamos a echar Está riquísimo este coloradito Así nomás Vamos a poner las enchiladas Porque como ya va acompañada de tazajo Entonces ya no necesita nada más Así se prepara rápido y fácil También si la quieren rellenar de pollito También se puede Ya no llevaría tazajo Porque ya la proteína ya la lleva adentro En un momentito Que se ablande nada más unos dos minutos Acá un minuto ya Porque como se deshace rápido la tortilla Se ablanda muy rapidito Vamos a preparar Vamos por el plato Vamos a preparar nuestras ricas Enchiladitas Como está bien caliente Ya esto ya está Así amigas Ahora le vamos a poner Encima para que quede Riquísimo amigas Ese es un platillo Típico De acá de Oaxaca Y ahora vamos a A prepararlo con cebollita y todo Quesito Así se preparan Acá en Oaxaca Las enchiladas originales A poner más quesito Le vamos a poner Cebolla Le vamos a poner Perejil Para decorar nuestro rico plato Y ahora sí Vámonos Voy a traer el tazajo Acompañadas con un rico Tazajo Riquísima amigas Así Regálame un like Suscríbanse Comenten Comparten Y nos vemos pronto En otro video más Adiós ¡Gracias!